¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, en este caso el nerf que han hecho a Kale, que han metido a un operador que ya de por sí no se utilizaba mucho, y fíjate que, bueno, para la gente que no, lo recuerdo, lo que sea, o haya empezado a jugar hace poco, le hicieron un nerfeo bastante, bastante grande a Thatcher, que bueno, a día de hoy es como lo tenemos, que es simplemente que ahora, en vez de romper, que es lo que hacía antes, inhibe, es decir, que ya no rompe ninguna carga de Bandit, ya no rompe absolutamente nada, ya inhibe durante un cierto tiempo, ¿no? Hoy, amigos y amigas, si estáis viendo en pantalla la partida esta en el mapa de avión, una partida súper random, que me pongo a jugar con Kali, que por cierto, es un operador que se me da súper mal, te lo juro que este operador y la voz SG, que es la escopeta que tiene Doca y Vivigil, literalmente son el arma y el operador que más mal se metió, Es imposible que aprenda yo a jugar con alguno de, bueno, de estos, de estos personajes y de esta arma, ¿no? Porque la verdad que la voz SG esa, vaya truñaco de arma, no te voy a mentir Así que nada, gente, hoy veremos a comentar más que nada un pequeño cambio que le hicieron a Kali, que me lo voy a poner aquí delante, que comentamos en su día, que por cierto, si quieres ver todos los cambios que ya hemos estado subiendo al canal y demás, tienes abajo un vídeo donde explico todos los cambios al completo Últimamente, anteriormente he subido vídeos de cambios en concreto y también subí un vídeo de exactamente 28 minutos donde explico y os enseño todos los cambios al completo, ¿vale? En este caso vamos a hablar sobre Kali, un operador que en este caso yo personalmente pensaba que después de este nerf tan grande, entre comillas, que nos hemos acabado acostumbrando Que eso fue lo que me gustó sobre todo de ese nerf a Thatcher, me pensaba que en este caso Kali se va a utilizar más porque Kali, con su habilidad que tiene, sí es capaz de poder romper ese bandit, ese kait Cualquier cosa electrónica que te impida brichear o abrir unas dos paredes, una pared reforzada, ¿no? En este caso Entonces, claro, yo digo, vale, Thatcher inhibe, Kali destruye, ¿cuál se va a utilizar más? Supongo que Kali A partir del... hostia, que gallo me ha salido A partir del nerf de Thatcher, tengo que decir que prácticamente a Kali la seguía viendo igual del tema pick, se escogía prácticamente lo mismo que antes Es decir, muy pero que muy poco, sí que es cierto que ahora se elige un poquito más, porque como digo, el nerf de Thatcher, aunque tú quieras o no, se nota, porque se nota lógicamente Pero sé que es cierto que Kali, pues sé que es cierto que se utilizó un poquito más, pero no se terminó de utilizar muchísimo Quiero decir, a día de hoy, Kali es un operador que no se utiliza absolutamente, prácticamente para nada, ¿no? Y aparte con este cambio que le han hecho, que no sé si lo cambiaron, no sé si es un error en este caso Le metieron un cambio y le tocaron el sniper que tiene Kali, el sniper tocho, su sniper principal Entonces, claro, ¿qué pasa? La cosa es, lo tengo aquí delante, le tocaron el tema, mirad, atentos, ¿eh? Un disparo al cuerpo matará a un agente de velocidad 3, ¿vale? Todo lo que os voy a decir del tema blindajes y demás, tomaroslo como si lo hubiese dicho al revés, ¿vale? Que me doy cuenta en la misma grabación que he sido un maldito retrasado y lo he dicho mal Eh, buen vídeo, seguimos En este caso, en defensa y en ataque, lógicamente, hay operadores de tres tipos de velocidades Los de velocidad 3 son los más pesados, los de velocidad 2 son, por así decirlo, los medianos Y los de velocidad 1 son los más rápidos, como puede ser un A-AS, creo, un B-Gill, un Bandit y demás, ¿no? Eh, velocidad 2, te pongo el ejemplo de Capcom, Warden y demás Y velocidad 3, te pongo el ejemplo de Rook y Dog, ¿no? Entonces, claro, en este caso, emm... Perdón, creo que lo he dicho al contrario, ¿verdad? Sí, lo he dicho al contrario, siempre me pasa eso Velocidad 1, Rook y Dog Velocidad 2 son los operadores como Capcom y Warden, que es lo que he dicho antes Y velocidad 3 son operadores como Bandit, como A-AS, como B-Gill y demás, ¿eh? Siempre me pasa que me confundo, tío, lo confundo y literalmente los cambio y me vuelvo loco Pero bueno, eh, lo que iba comentando, pues eso, ¿no? Entonces, en este caso, un disparo al cuerpo matará a un agente de velocidad 3 Es decir, un disparo de Kali normal y corriente que, bueno, antes del parche que le han metido Eh, derribaba a cualquier persona, lo dejaba Injur, a cualquier blindaje, a cualquier operador Solamente con tocarlo donde fuese, lo dejaba Injur, ¿no? En este caso, con este cambio, ya todo eso se pierde Es decir, ya Kali no deja Injur Ya Kali, la gran mayoría de veces ya no va a dejar Injur con un disparo suyo Que dispare, en este caso, su sniper más tocho del juego Porque un sniper tan tocho, sé que es cierto que, que, que te tiene que dejar Injur Sí, lógicamente puede jugar con la distancia A cierta distancia no lo vas a dejar Injur Y a una distancia de más lo vas a matar directamente Pues en este caso, pues, le han querido tocar eso, ¿no? A los de velocidad 3 solamente le van a hacer cosquillas En este caso, el sniper le va a hacer cosquillas, literalmente A los de velocidad 2, que sería un Goyo, que sería un Warden Que sería, pues, un Katkan, lo que sea Los va a dejar Injur Y ahora os voy a contar lo que me pasó hace unos días Y a los de velocidad 1, un Bandit, una Ash, un Vigil Los va a matar, ¿vale? Es decir, perdón, ya me he liado otra vez Eh, a un Rook y a un Doc, ¿vale? Que son los de velocidad 1, que son los más tochos del juego Simplemente les va a causar daño, ¿no? Entonces, claro, es lo que te digo, ahora te digo yo la cosa En este caso, un Operador de velocidad 2 Que podría ser un Goyo, que podría ser un Warden Que podría ser un Katkan Lo deberías dejar Injur con disparo de Kali Eh, pues no No, amigos, no ha pasado eso Y no está pasando eso, literalmente Hace un día, dos días Jugando en el mapa del consulado, me puse a Kali Porque quería probar, además, el cambio Si se notaba o no, y literalmente Me encontré a un Goyo Mmm, a unos 10 metros Mmm, de distancia O así, 15 a lo mejor Y literalmente Eh, le pegué un tiro en el pecho ¿Vale? Y le hice cosquillas Sí, efectivamente Lo que estáis escuchando El pavo se fue corriendo El pavo se fue corriendo, literal, ¿eh? El pavo se fue corriendo Le sudó la polla Que le disparase con el sniper Más tocho del juego, ¿entendéis? Entonces, a ver Esto, lógicamente, es un nerfeo Quiero decir, para mí Opinión personal, el sniper de Kali Es el sniper más tocho del juego Debería de dejar injure Aunque sea Solamente con que lo tocase A ese operador Que diera igual la velocidad Que solamente importara El tema de la distancia Lógicamente, si está A no sé cuántos kilómetros de distancia Lógicamente No lo vas a matar de una O no lo vas a dejar injure A lo mejor le metes un disparo A no sé cuántos metros A no sé cuántos metros Y lógicamente le haces cosquillas Es que es normal ¿Vale? Pero literalmente Que el sniper más tocho del juego A 15, 20 metros de distancia A un operador de velocidad 2 Que en este caso Lo debería dejar injure Por como lo han pintado ellos Eh, pues no Simplemente le hice cosquillas Y se fue corriendo el pavo Quiero que abajo en los comentarios Me digáis Si habéis probado este personaje Después del parche Que este parche Lleva ya en el juego Como una semana Quiero que me dejéis abajo En los comentarios Si habéis notado algún cambio Con Kali Porque es que literalmente yo El primer día que la cogí Y el primer día que me pasó eso Me quedé flipando Y esto me parece Vamos, una tremenda Absurdez Que se haga este cambio A Kali Que le metan un nerfeo A Kali Que necesidad hay De meterle un nerfeo A Kali Que es un operador Que encima No se utiliza prácticamente nada A día de hoy Debería de hacerle De hacerle un bufeo En vez de un nerfeo No entiendo Quiero decir No tiene sentido Lo que han hecho La verdad Y creo que me dejéis abajo En los comentarios Vuestra opinión Porque es que Sinceramente Un nerfeo a este personaje Que no se elige Prácticamente nada Es como muy Muy XD ¿No? Es la cosa ¿No? Entonces claro Yo Lo que le haría Pues sería un bufeo ¿Vale? Sería un bufeo Porque a día de hoy Thatcher Se elige más que Kali Y Thatcher Y Thatcher Con un nerfeo Grande A Thatcher Le hicieron un nerfeo Grande Y como digo A día de hoy Se sigue escogiendo Más a Thatcher Que a Kali ¿Vale? Que también Por el tema Del armamento Y demás Pero debería ser La habilidad de Kali Mejor que la de Thatcher Porque lo que queremos Todo el mundo Es que un operador Que no se utilice Prácticamente nada Se utilice un poquito Más de lo habitual ¿No? Y entonces nosotros Queremos que Kali Se utilice más Por lo menos yo Creo que Kali Este a un nivel Igualado de pick Que en este caso Con Thatcher ¿Entendéis? Entonces claro Es lo que os digo Dejadme abajo En los comentarios Que buff Le meteríais a Kali Para que se utilizase más ¿No? Que en este caso Thatcher Espero que os haya gustado Este vídeo Solamente quería hablaros De este tema Porque la verdad Que me resultó Bastante Pues ilógico Que le hagan un nerfeo A un personaje Que a día de hoy No se elige Prácticamente nada Que en vez de un nerfeo Debería ser un bufeo No sé La verdad que me rayó Bastante Así que nada gente Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activaros la campanita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que vais subiendo al canal Y nos vemos Próximamente Con más vídeos Chao